oigan y venimos a dar a puerto morelos este es un malecón donde me parece que también toman los tours como snorkel y no sé si creo que también de pesca algo así no 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 Gracias por ver el video. Solo que el día de hoy, o bueno en esta temporada, miren, hay demasiado sargazo. La vez pasada que venimos no había nadita de sargazo y ahorita está llena la playa de sargazo. Pero bueno, más adelante veamos el color del mar que está súper lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!